El Sentimiento Traigo grandes sentimientos por lo que mi alma desea Traigo grandes sentimientos por lo que mi alma desea Para expresar lo que siento, falta idioma, falta ideal Para el espacio y el pensamiento No, 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 no Quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte Quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte Quisiera verte el amante y la vida no quitarte Para no dejar de verte ¡Gracias! Con tristeza y sentimiento, la lágrima se me rueda Con tristeza y sentimiento, la lágrima se me rueda Porque nadie era muy puesta Ayer que mi labio pueda dominar tu pensamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!